Para nosotros cerrar el 2018 con esta firma del convenio es súper importante, poder encarar el 2019 con nuevos desafíos, que es seguir articulando con las organizaciones que ya vienen trabajando en el territorio y buscar también con los vecinos de los barrios diferentes alternativas de capacitaciones o de formas de resoluciones de algunas problemáticas que van teniendo desde la universidad, del programa Universidad Barrial en particular, pero también viendo desde todos los programas de la universidad y de las disciplinas cómo llegamos a los vecinos de los barrios de una manera un poco más fuerte, más contundente y obviamente con el trabajo de las propias organizaciones que ya vienen trabajando en el barrio. Con el Luis Pauter, concretamente, ¿algunos puntos de trabajo que ya piensan encarar apenas comience el año próximo? Bueno, el Club Pasteur tiene en particular la entrada del barrio de Alberti, casi está ahí ni bien ingresas al barrio. Es un club bastante antiguo, tiene mucho renombre en el propio barrio y tiene salones, un salón de usos que se puede utilizar tanto para deportes como para otro tipo de actividades y es algo que refuncionalizándolo, que bueno, es la nueva comisión directiva, ahora ha empezado a refuncionalizarlo, tiene mucha potencialidad para los diferentes vecinos de tanto adultos como niños en el barrio. Así que para nosotros poder acercarnos a esta institución tan antigua en el barrio implica también ver qué desafíos podemos encarar en conjunto. En particular este año estuvimos haciendo una prueba piloto con talleres de deporte, de preparador físico y algunas instancias de volei infantil, como para también probar qué se puede hacer en ese lugar. Y los resultados fueron muy positivos, así que bueno, esperamos por el 2019 poder encarar algunas otras propuestas. ¡Gracias!